Con el compromiso de romper paradigmas mediante el conocimiento y el empoderamiento empresarial, la actividad se centrará en el tema de la mujer después de la pandemia y los retos que enfrentan. Decenas de conferenciantes de todo el planeta expondrán sus experiencias en conjunto con 18 delegaciones provinciales de Fundación Mujeres Sin Límites a nivel nacional y 15 delegaciones internacionales. El propósito de la Cumbre Mundial de Mujeres es capacitar a todas las mujeres que nos acompañan presencialmente y también a través de la plataforma online. Usted puede acogerse a nuestra plataforma a través de www.cumbremundialmujerespr.com. De esta forma usted puede participar de unas charlas magistrales con unos conferenciantes de alrededor del mundo. La variedad de temas a tratarse durante la actividad buscan, entre otros asuntos, la exposición y diálogo de experiencias para así potenciar a las femininas mediante charlas motivacionales e inspiradoras. La Cumbre Mundial Mujeres tiene el objetivo de capacitar a nuestras mujeres en distintos temas importantes como es la salud mental, el empoderamiento, el liderazgo, la educación, la tecnología. Le dará la oportunidad de tocar temas sensitivos como la salud en la mujer luego de un cáncer que una vez finaliza un divorcio, cómo lo podemos enfrentar y todo tipo de situaciones del día a día que las mujeres enfrentamos. El evento es gratuito para las asistentes quienes se recibirán un certificado de aval universitario por 21 horas de asistencia. Las interesadas en asistir deben inscribirse en la página electrónica www.cumbremundialmujerespr.com. Para Noticias 360 les informaron Armando Ortiz y Raúl Camilo Torres.